400 metros todos sabemos lo que es todos lo hemos visto 400 metros es la distancia de una pista de atletismo este vídeo quiere invitarles a reflexionar sobre el mundo que hemos construido sobre el contraste que podemos encontrar dentro de 400 metros un contraste brutal entre riqueza y pobreza lujo y carencia seguridad e inseguridad entre oportunidad y necesidad todas las imágenes que ustedes verán en este vídeo están filmadas a menos de 400 metros del lugar en el que estoy ahora todas todo lo que van a ver cabe dentro de una pista de atletismo que cada uno saque sus propias conclusiones y 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 i'm sorry that's a camera no you cannot do that no i'm sorry where's mama mama where's mama so far so far okay there no mama so 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 so